Amigo 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 Ritmo calentito Para gozar Hoy con mi ritmo cariño Te voy a enseñar Esta noche Mi vida vamos a soñar Esta mujer Esta luna nos guiará Y el amor que nos une Por fin a cerrar Amigo Amigo Ven a bailar Cogite a mi mano Ven a gozar Ay mi amigo Para bailar Ritmo calentito Para gozar Ay 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 Contigo quiero vivir toda la eternidad Con mi calor en mis besos quieres suspirar Bailando Bailando toda la noche sin descansar Bailando toda la noche no quiero parar Ay Ay Amigo Ven a bailar Cogete a mi mano Cogete a mi mano Ven a gozar Ay A mi amigo Para bailar Ritmo calentito Para gozar Ay 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 Pónete a mi ritmo, déjate llevar Esta noche hay fiesta, fiesta de verdad Sé de tu destino, déjame luchar Vamos los dos juntos hasta el final Ay, ay, amigo, ven a bailar Cógete a mi mano, ven a gozar Ay, ay, amigo, para bailar Ritmo calentito, para gozar Ritmo calentito, para bailar ¿Quién es? Oye, soy yo Londo, empiénzate Oye, ¿qué pasa, compadre? Oye, escucha, escucha eso Oye, son las cuatro de la mañana, sede, ¿qué hay? Oye, te llamo, voy a ir a una fiesta Para hacerte escuchar a la banda del puerto ¡Abanagola! 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 ¡Abanagola pa' vi! ¡Hanagola! ¡Abanagola! ¡Miralo que te lavanda! ¡Oye! ¡Miralo! ¡Míralo! ¡Gonzalo! Allá van a colar A van a colar A van a colar A van a colar Quiero volar Que yo quiero barancha A van a colar A van a colar A van a colar Quiero volar A van a colar 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 Chispa Dicen que es la suerte, pero es algo más Es la fuerza de la fe que de montañas moverás Esa es mi esperanza, la que me da valor Busco la felicidad, que yo encontraré tu amor Si tienes valor, si tienes esperanza Sofría en tu fuerza que el amor te inicia y avanza Si rosa tu dedo y brota tu sonrisa De amor yo florezco y ahí ya está la chispa Siempre raca raca cha 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 Todo el mundo bailando con el raca Todo el mundo gozando con el raca Este es el ritmo que a mí me arrebata Raca, 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 raca Que merece la fuerza y la esperanza Si quieres tengo la vida, mi hermano, todo lo alcanzas Si rozo tu dedo y brota tu sonrisa De amor yo florezco Y ahí tendrá la chispa ¡Ay, pero qué chispa! ¡Raca, raca, chan! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Oh, oh, oh! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Qué chispa! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Oh, oh, oh! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Qué chispa! Si rozo tu cuerpo y brota tu sonrisa De amor yo florezco Y ahí tendrá la chispa ¡Chispa! ¡Pero qué chispa! ¡La chispa del amor! ¡Raca, raca, chan! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Oh, oh, oh! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Qué chispa! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Oh, oh, oh! ¡Raca, raca, chan! ¡Eh, raca, raca, chan! ¡Qué chispa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!